Por primera vez voy a meter yo a un invitado, ¿eh? Eh, pero... Bueno. ¿Estáis ya? Yo prefiero que lo vean. A ver, ya sabéis quién es, ¿no? O sea, que es coque. Ya sabéis, el del Atleti, no el puto amo, claro. O sea, que ya sabéis que es coque. Pero voy a salir yo y le voy a meter yo. Esto va a estar guapísimo. Pero, ¿y qué vais a tocar? Es coque, acaba de ganar... Algo barroco. A mí me han dicho que no toque. Algo barroco. No, no, que no toco, que no toco. Acaba de ganar la liga, ¿eh? Algo barroco, épico. Vale. ¿Está aquí ya? Ahora es coque, vamos, que tampoco... ¿Dónde está coque? ¿Qué pasa coque? A ver, entra aquí. ¿Qué pasa? Bien, bien. Te voy a meter. Tú ponte aquí. No me pongo ahí sentado. Ahí no, siéntate ahí tú. ¿Cómo me llevas, no? Sí. ¿Cómo te presento cuando entre? He pensado decir, y ahora con ustedes, el capitán del Atlético de Madrid, coque. Capitán no te es decir, mi capitán. Mi capitán. Mi capitán. Quiero que me llames en todo el programa. Mi capitán. Vale, entonces yo voy a decir, con todos ustedes, mi capitán, y digo coque y el apellido, o solo coque? No, con solo coque. Solo coque. A lo mejor, sí, porque el apellido es muy largo. Vale. Y si no, nos tiramos sacados al programa. Vale, voy a decir, con todos ustedes, con todos ustedes, mi capitán, coque. Ahí, perfecto. Vamos. Vale. Vamos a por ello. ¿Va agarro algo o no? Ricardo, ¿me está oyendo el público? No, tranquilo. Cuando diga coque, aplaudid, eh. Me agarro, me agarro. Agárrate ahí, que voy loco, eh. Vale. Con todos ustedes en la resistencia, flip. Hostia, no puedo, eh. Hostia, se me ha pinzado un huevo, eh. Con todos ustedes. Que nos llevamos la tela, tú. Ah, claro. ¿Y quién ha puesto esta cortina aquí? La estáis pisando, eh. Con todos ustedes. Es que no voy a poder. Ana, la hemos liado, que esto no pasa, coque. En la resistencia, el... ¿Quieres que te ayude o no? ¿Qué? Tira, tira, rómpela. Mi capitán, coque. ¡Cooque! ¡Cooque, resistencia! ¡Cooque! 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 ¡Pues vaya entrada, eh! Joder. Flipas con la entrada, eh. Mejor imposible. Se ha atascado hoy la rueda, menos mal, porque no te voy a frenar. No, casi me revientas la mano y todo. ¿Te has tocado por ahí? Joder, con la puerta. ¿En serio? Es que la puede haber hecho un poquito más... ¿No lo necesitas para nada, la mano? La mano es nada. Los pies, un poco. Los pies un poquillo, eh. Como de Gea. A ver, a ver. Perdón, hay que... ¿Cooque? Ya está a las manos. Es que me va a pegar un día. Un día me pega ese chaval, te lo juro. Coque, a ver. Sí, sí, sí. Antes de sentarnos, es que igual no se estáis dando cuenta. Es que acaba de ganar la liga y está aquí, coque, joder, el tío. All right. Quítate, quítate. Ojo, eh. ¿Estás bien? Sí, estoy de puta madre. Observo que puede que traigas ahí regalos. Algo traigo. Tengo por quitándolos de en medio, eh. ¿Sí, los quito ya? Sí, o sea, cuanto antes los regalos. Traigo dos camisetas. Dios. Intuía que se den camisetas. Sí. ¿Cuántas traes? Para mis colegas, dos. Una para Ricardo. ¿Para qué colegas? Para mis colegas. Una para Ricardo. ¿Qué pone? De campeón de liga. Ricardo, mi número, el 6. ¿Le has puesto una visita de Ricardo con el 6? Sí. De campeón de liga. Por favor. Gracias, Bill. Otra para Grison. Joder, qué pasada, tío. A ver, a ver. Hay que ponérsela. Sí, sí. Joder, tío. De campeón de liga. Ay, muchísimas gracias, eh. Coge, tío. Me cago la mar, eh. Hay que ponérsela. ¿Sí? ¿Sí? Yo me la pongo ya. A ti la bolsa, tío. ¿Y qué más? La bolsa. Sé que te gustan las bolsas, pues una bolsa de l'Atleti. ¿No? Una bolsa de l'Atleti, tío. Joder, nunca he esperado las frases, sé que te gustan las bolsas. Sí, te gustan. ¿Una bolsa me ha traído? Sí, sí. A ver, la verdad, la verdad es que está guapísima, ¿eh? ¿Qué pasa, Ricardo? Ah, perdón, Coge. A ver, es que esto te va a gustar a ti también. Ahora vamos... Abre la bolsa, ¿no? ¿O qué? A lo mejor hay algo. Fíjate que te iba ya... A liarla, ¿no? Un poco. Sí, porque me ha traído una puta bolsa. Una bolsa de l'Atleti encima. Me has traído una... A ver, estoy interpretando que me ha traído una bolsa... Pero es el tuyo. Sí, es mío, es mío. Con el brazolete de capitán del Atleti, joder, del campeón de liga. Yo sé que eres... Perdón. Perdón, perdón. Yo sé que eres el capitán de todo esto. Sí. Y te tienes que poner el brazolete. ¿Es el tuyo de verdad? Sí, es el mío. Este es el que jugamos fuera de casa. Vale. Porque el azul, el que hemos quedado peor, me lo quedo yo. Normal, normal. Pero yo ya te iba a decir... Es que me están dando una de Cali y una de arena, ¿eh? Me ha traído el brazolete de capitán. Y por detrás... Yo con cara de retrasado aquí. Joder, la verdad es que... Me lo voy a poner, ¿eh? Claro. Si es que te lo ponga yo... Póngmelo, póngmelo, que eso está guapo, ¿eh? Cuando hacéis esto en los cambios. Me sujeto a la manguilla así, ¿no? No, en la izquierda. ¿En la izquierda? Sí. ¿Vale? Fua, flipas, ¿eh? Dios. Tienes que poner para cuando venga algún compañero. Ojo, ¿eh? Para cuando venga Sergio Ramos me lo pongo, ¿eh? Venga, claro. Ojo, ¿eh? A ver, ven. Lo coloco bien. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Muchas gracias, Koki, tío. Tienes pocos brazos, tío. Yo creo que tenía más. Pero es fibro... ¿Qué dices? Pero toca, toca la potencia. Ojo. Ojo, ¿eh? Tiene el buen reverso. A ver, ¿a ver el bracito? ¿Cuál? El izquierdo. Es que va con la puta, ¿eh? No está mal, no está mal. A ver el derecho. Acero para los barcos. Buena potencia física. Y... Bueno, vamos a ver. Las manos también se usan para cosas, ¿no? Te las sabes, ¿no? Mirad, Koki, mirad. Por eso, yo despacio, despacio que... Ricardo, perdón. Esto que pone aquí es cierto, pero ¿lo podemos hacer? A ver si están, ¿eh? Porque yo no lo sé. Te va a gustar esto, ¿eh? Es un momento... Es entre compañeros, ¿eh? Vale. Es que sabes lo que pasó. Ahora seguimos con la entrevista, pero es que creo que tiene que ser ahora. Sabes que ayer pasó lo que pasó con el Villarreal. Sí. Sabes que el otro día le dijimos a Gerard Moreno que si marcaba en la final de Europa League hiciese la celebración de la vacuna. Sí, sí, lo vi, lo vi. La hizo y creo que... ¿Lo quieres ver? ¿Quieres saludarle? Claro. ¿Quieres saludarle a Gerard? Claro que sí. Que además sois compañero de selección también. Claro, sí, sí. A ver, pero ¿dónde están? Tienes que veamos el gol mientras. Ponedlo, ponedlo mientras le llaman. Un golpeo de parejo. Es que esto fue la hostia, ¿eh? Buenísimo. Gol. Buen golpeo de parejo, ¿eh? Golazo. Muy bien puesta. Celebra. Voy a ver ahora. Pues está bonito, yo me emocioné ayer, ¿eh? Cuando hizo la celebración o con el gol. Con el gol más todavía que con la celebración. No, no. Mira, mira. Ojo, eso. Es que esto es sensacional, ¿eh? Espectacular. Está. Vale, vale. Le diríamos que lo haga en la Eurocopa también. Que lo haga en la Eurocopa. Díselo tú ahora, ponedlo. Si está, ¿estás llamando Gerard? Vale, pues pinchadlo, pinchadlo. Ojo, ¿eh? Gerard Moreno, Irán y Parejo. Ahí, ¿eh? Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal vais? ¿Nos veis? Afectaos, afectaos. Un poquito. Eso está bien, eso está bien. Lo único que les han dicho es poner el móvil en horizontal. Ahí lo tengo. ¿Qué tal ponlo en horizontal? No, no. No, no. Escucha, escucha, como iba a coque el sábado, parecido. También se me vio. Dani, es que hemos hablado hace un rato y me ha dicho, no me llaméis que voy un poco regular. Lo estaba contando ahora. Pero bueno, ya os veo que estáis bastante bien ahora, ¿no? Sí, ahora estamos sentados como bien. Pero ¿dónde estáis ahora mismo? ¿Qué es eso? Estadio, estamos en el estadio. No, es la cerámica, tío. La cerámica. Ojo, está guapísimo, ¿eh? Estoy aquí con... Con la gente detrás. Perdón. Estoy aquí con Coque. Que es que esto es bonito, Coque. Sí. Porque es que Coque acaba de ganar la Liga de Fútbol y vosotros habéis ganado la Europa Liga, el fútbol español a tope, ¿eh? Joder, un aplauso para todos. Gerard, gracias por la celebración del gol de ayer. Fue la hostia, ¿eh? La gente se emocionó. Estuvo guapo, estuvo bien. La verdad que la asistencia de Dani fue mejor que la tuya del juguete, ¿eh? A ver, es que ayer estaba diciendo Coque, tú aquí lo vas a entender, que los centrocampistas... Bueno, 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 ya empiezo la música aquí todo, ¿eh? Te lo digo. Vamos, que te quieren colgar directamente. Claro, escucha, 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 mira, 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 mira. Con lo poco que te gusta a ti la fiesta, ¿eh, Dani? ¿Qué mal rato estarás pasando que no te gusta a ti un poco de fiesta, ¿eh? Aquí hay toque de queda, allí, ¿no, cabrones? A ver, que estaba diciendo que los centrocampistas ponéis muchos balones y se valoran a poco esos centros, ¿eh? Coque, tú has puesto muchos, Dani, habéis puesto muchos y luego es... Joder, ha marcado el gol ya, pero ese pasecito que puso Dani, ojo, ¿eh? Espectacular, solo tuvo que empujarla. Tuvo que empujarla al cabrón de llegar, ¿eh? Se la pone casi de centrocampo y la tiene que empujar. Se la puso perfecta, sí. Bueno, que no os quitamos más tiempo, pero me estaba diciendo Coque antes que podéis hacer la celebración en la Eurocopa, ¿no? Que vais a ir los dos. Pero algo se puede hacer, pero otra vez la misma, yo creo que variar mejor, ¿no? Tendremos que pensar algo. Si no, que la haga Coque. Bueno, algo pensamos. Pensamos algo. Venga. Dani me sabe mal, ¿eh? Porque, claro, van a ir a la Eurocopa. Tú, 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 ¿qué haces? No pasa nada, que la ganes. Mira, mira, mira. Yo, español, que ganen a full. A muerte con ellos. Es que es el mejor, ¿eh? Es el mejor. Es un crack. Chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Estamos a tope con el Villarreal y con vosotros. No son los mejores, ¿eh? Oye, no, escúchame una cosa. Quería darle las gracias al hermano de Coque que escribió el otro día a mi primo, que es conocido. Ah, sí, ¿eh? Y que tengo que irme como el sábado con su hermano. Y quería darle las gracias a tu hermano por felicitarle a mi primo por haber ganado ayer. Pues un aplauso para tu hermano, tío. Muchas gracias. Gracias, Dani. ¡Gerard! Dime. ¿Qué te estabas tomando? ¿Qué te he visto que has cogido de un Gatorade, no? Nada, nada. Agua. Agua en copa de balón. Vale, oye, joder, pues disfrutad lo que los merecéis, ¿eh? Sois los mejores. Un aplauso para Gerard Moreno y Dani. ¡Gracias! Hasta luego, chavales. ¡Enhorabuena! Están felices los chavales. Están contentos, ¿eh? Como me los han jodido. Así estabas tú el sábado, ¿eh, zorro? El sábado y el domingo. Y el lunes. ¿Es posible que vengas hoy todavía un poquito mecedora? No, no. Estamos perfectos. ¿Comentamos ya el partido y las movidas? Venga, vale. ¿Cuál de ellos? Joder, claro, es que los últimos han sido todos tensos, ¿eh? Pero el del Valladolid, la gente lo pasamos mal, ¿eh? Muy mal. Pero en el campo, yo te veía, o sea, veía empaque, ¿eh? Más o menos, sabíais que eso se hacía, ¿eh? El primer tiempo un desastre. Estábamos muy nerviosos. Buen contragolpe hicieron el Valladolid los cabrones, ¿eh? No han hecho uno así en toda la temporada. Pero porque somos atleti, tío, hay que darle emoción a las cosas. Darle emoción, sí. Y de ganar fácil esto... Fue increíble. Yo vi el contragolpe. Es que, a ver, son buenos los del Valladolid, claro. Pero hicieron un contragolpe que eso era increíble, era el Manchester City, ¿eh? Increíble. Sí, que sí. La verdad es que la liamos en el gol. Sí. Pero luego supimos reaccionar. Pero luego, aún así, es que tengo aquí un dato que te va a gustar. La copa, en realidad no la teníais, ¿no? Ah, teníamos. ¿La copa cuándo la dieron? El domingo. El domingo. En el Wanda. En el Wanda. Ahora es ocho y media, más o menos. Por la tarde. Por la tarde. El domingo por la tarde. Sí, exactamente. Pero tú volviste... Con una copa. Es que tenemos unas imágenes. Pones las imágenes del sábado, ¿no? Del sábado. El sábado, Koke, volvió a donde? ¿A Baja la Onda, no? Sí, a Pozuelo. ¿A Pozuelo? Bueno, primero a Baja la Onda y luego a Pozuelo. Vale. Y entonces, si te dieron la copa el domingo, Koke, ¿cómo es posible que tú tengas ahí esa copa? Eso porque tengo un amigo que tiene una réplica y la llevo allí. Y me dijo, ahora cuando vengas, te doy una copa. Y digo, pues vamos, con ella. Ahora... Pues me suda la huevo. Tío, me da igual. ¿Qué más da? Si ya no ha dado la otra. Ya hemos ganado. Pero esa réplica estaba bastante bien. Sí, sí. Encima pesaba más que la original. ¿En serio? Seguro. ¿La original qué? ¿Qué puede pesar? No sé cuánto pesará. 15 kilos fácil. Y está igual, por ahí, 20. De mí un poco... Es que ya me ha timado una vez un jugador del Atleti. Sí. El cabrón de Llorente. Sí. Que compré su camiseta. Bueno, que era una... ¿Qué iba a decir yo? Que le he traído las suyas a ellos. Y a ti no te he traído porque ya compraste la de Marcos. Sí, pero es que Marcos luego me dijeron que no era con la que había jugado. Pero eso es problema tuyo. Él dice... O problema de Marcos, no es mi problema. Pero, perdón. Claro, pero ¿qué hacemos? Pero perdón que pagué 10.000 euros, ¿eh? Era una donación, era para Cruz Roja, creo. Eso está bien. Pero, claro, pero... Pero el tipo te llevaste a la falsa. ¿Por qué te ríes? Porque me hace gracia. ¿Cómo que te hace gracia? Me hace gracia porque Marcos encima la tiró por ahí y te di a ti una que tiró, yo qué sé, por casa, yo creo. Ya no fue la buena. Pero sabes que él mantiene que sí que era de verdad. Sí, sí. Bueno, que mantenga lo que quiera. ¿Tú qué mantienes? Yo me mantengo en mi firme decisión que esa camiseta no era la de... ¿No te rías tanto? La de Liverpool. La de Liverpool con la que jugó. Pero él lo que dice es que en el cambio de... Sí, claro. En el cambio de campos se cambió y me dio eso. Vale, vale. Pues si él lo dice así... Será que es... Será que es, ¿no? Pero si el jugo salió del banquillo y jugó una camiseta, ¿no? Sí, pero es que... Pues piensa, tú piensa. Suda mucho, ¿eh? Ah, vale. No sé si está así. ¿Cómo va a sudar? Ese tío no puede ni sudar. ¿Cómo está tan fuerte? Muy fuerte. Pero no hace falta... El hombre de moda. Yo le digo que es el hombre de moda. Es que es el hombre de moda, el cabrón. Pero no sé... O sea, para el fútbol tenéis que estar en forma. Tú estás muy en forma, pero no hace falta estar tan en forma. Claro, tan en forma. Todos lo sabemos. Pues si no, a los demás nos dejan ridículos. Es que es increíble. Que nos meten a los demás más presión. Pero... No nos pueden meter tanta presión, Marco. ¿Y qué hace? O sea, él se va a casa y sigue entrenando. No, no, tanto no. Yo, bueno, creo que no. Es que no nos dice el secreto. Si no, te haríamos todos como él. Sabes que el otro día le vi en el máster de tenis y todo lo dijo con él. Sí, sí, me lo dijo. Y me dice... Perdona que te interrumpa, le dije... Pues si ganamos la liga, ¿por qué no vamos juntos a la Resistencia y tal? Que sé que eres amigo de David. Sí, sí. Y me dijo, vale, vale. Vale, vale. Y se fue, ha salido de vacaciones. Me ha dejado aquí solo. Es posible que lo más cercano que ha estado la Resistencia a Marco Llorente esta semana es esta foto de esta mañana, quizás. Quizás. Como para hacerle una broma, ¿eh? Como para hacerle bromas al cabrón, ¿eh? Bueno, ¿podemos hacer un poco más de análisis de la plantilla de este año? Venga. Es que yo aquí he celebrado mucho todos los años, o sea, toda la temporada, lo que ha pasado con un jugador que ha venido a un fichaje... A ver, ¿qué me vas a decir? Bueno, un fichaje, el del equipo. Sí, a Musa. ¿Qué ha metido? Ah, no, con Luis. Luis, que ha metido 23 goles, ha mercado los goles de las dos últimas victorias y es que esto sí que me entra la risa. Tú sabes lo que costó Luis Suárez, ¿no? Sí, sí. Bueno, no lo sé, pero más o menos lo que se oye. Tú sabes que Luis Suárez vino dado. Como las monedas esas de chocolate. Como las monedas de cerezo. Le pagó a Bartomeu con monedas de chocolate. Dijo, Bartomeu, dame algo aunque sea. Y dice, pues tengo aquí unos foquitos. Pues ya está, pues listo. Le pagó. Es que de verdad que... Igual que hizo con Villa en su momento el Barcelona, ahora nos ha tocado con Luis. Luis Suárez, insisto. Mira que nos puede hacer lo mismo con Messi, si quiere. Si nos quiere. Lo que sea. ¿Puedes mandarle un mensaje a Laporta a decirle que si nos da a Messi dado que tú lo recibes como capitán? Claro, yo lo recibo... Mándale un mensaje yo ahí. Tú dices, si es gratis. Laporta, si es gratis a Messi, que ha cagado el contrato justo, que le recibimos con los brazos abiertos, pero vamos, y muy felices. Es que ha sido la hostia, es que ha marcado 20 y pico goles, ha marcado los dos últimos goles y ha venido gratis. Increíble. Pues sí, la verdad que es de locos. El Cholo el año que viene sigue, ¿tenéis informaciones? Entre cada un año de contrato, ¿no? Tiene contrato, ¿no? Sí. El Cholo tiene que estar comprando un dinero de locos, ¿eh? ¿Estáis al tanto de eso? No me meto en eso. ¿Se lleva bien con el presidente, con Cerezo? Claro. No, el Presi es el mejor, ya lo dijo el otro día. El mejor presidente del mejor club. Es el mejor, ¿eh? Yo siempre he pensado que el Cholo podría estar un poco picado con Cerezo, porque le saca 30 años y tiene muchísimo mejor pelo. Pero seguro, porque el Presi siempre lo ha superpeinado. ¿Tú has visto ese pelo de cerca? ¿Tú has visto de cerca el pelo del Cholo y el pelo del Presi? Incluso lo he tocado así un poco, y detrás, por detrás. ¿Te has tocado el pelo a Cerezo? Sí, sí. ¿Y cómo lo describes? Espectacular. Yo ojalá lo tuviera así de mayor. Es un jabalí, ¿eh? Eso me... Imagínate, con esa gaza, ese pelo. Claro, ¿cuántos años tiene Enrique? Yo creo que tiene 73, ¿no? Puede ser. Increíble, ¿eh? ¿Alguna vez le coge alguna vez al Cholo y le coge un poco así del cuello para darle envidia? No, no. Cholo, mira, 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 mira este material, ¿eh? Mira en su casa cómo está ahora mismo viendo este vídeo que me has puesto, ¿eh? Cholo, Cholo, mira esto. Pero, ¿y tienes en plan de ya cuando...? Yo creo que tú, si quieres vas a jugar toda tu vida aquí. Pero, ¿tienes un club, un equipo que tú digas, vale, cuando venga ya 38 años ya por hacer una última temporada, me voy al Cartagena? No, nunca lo he pensado. Jugaría afuera, en Estados Unidos. Se han ido muchos allí, ¿eh? Luego te han dicho qué tal, Villa y toda esta gente. Sí, con David hablo mucho y ha salido muy contento. ¿Quién más así que haya jugado allí? Pues a mí me lo caigo. ¿Quién más ha estado? Españoles había más gente allí, ¿no? Españoles está Raúl. ¿Raúl? González Blanco. ¿En serio? Sí. Es verdad que estuvo allí, ¿eh? Yo creo que fue el primero, uno de los primeros. Fue a jugar allí. ¿Tienes trato con Raúl? Sí, pues se vive en mi urba. ¿En serio? ¿Soy vecinos? No, 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 pero somos vecinos. Pero ahí dentro de... Y por hecho, que estáis en una organización grande, con buenos casoplos. Sí. ¿Hay relación? O sea, en plan, ¿tú invitas a Hazard a tomarte algo? No. A Hazard, pero le voy a invitar. No, no lo conozco. No. Invítalo de mi equipo, a Hazard no lo voy a invitar. Pero, perdón, ¿por qué lo han dicho tan faltoso? ¿Por qué voy a invitar yo a Hazard? No, pero no faltoso, ¿por qué voy a invitarle? Si no tenemos relación o nos conocemos. A ver, si hubiera algún amigo que le conoce y quiere traerle, pues bueno, bienvenido sea a mi casa. Pero así de yo llamarle, oye, Hazard, vente a casa. Hazard ha oído esto y está ahora mismo preguntando esto, ¿eh? Si me vienta en casa. Es muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Mucha calidad, ¿eh? Nosotros cuando nos enfrentábamos contra el Chelsea, buenísimo. A mí me da pena, como puro aficionado al fútbol, si no del Atleti, no verle más. Porque el tío, claro, es que está teniendo mal suerte con las lesiones, pero es increíble esa calidad, ¿eh? Es una pena porque al final siempre que juegas contra cualquier equipo quieres que jueguen los mejores. Claro. Y no estos últimos años. Está jugando poco el tío, ¿eh? Pero es muy bueno, sí. Una pena. Pero ¿y quién vale? ¿Quién vive en la urbanización? ¿Quién vive? ¿Quién hay del Atleti? ¿Alguien más? Sí, yo tengo al míster de vecino. Vale. Tengo a Luis. Sí. Tengo a Llorente, que también se va a venir. Vale. Tengo a Tripier. ¿Quién era en Tripier? También en Tripier. ¿Qué hace? Una máquina, que eran. Y cuando íbamos paseando, mi mujer y yo, por allí, veíamos todos bajados a las 7 de la tarde. Todas persianas, te imagínate. ¿En su casa? Claro, en su casa. ¿Por qué? Horario inglés. ¿A las 7? Claro. ¿No vive solo? Y a dormir, no con su familia vivirá. ¿A las 7 todo cerrado? 7-8, pues. ¿Pero qué hace? Pues dormir. ¿Qué va a hacer? Es más, me imagino, no lo sé, lo que hará de su casa. Es que es futbolista. Ya lo sé, pero no. Está apretando. Ya, pero hay que cuidarse también. ¿A las 8? Tiene sus horarios. Es inglés, pues tiene sus horarios. ¿Alguna vez os juntáis el resto de jugadores del Atleti y le vais a tocar? De bájate, como en el parque, ¿eh? Llamar al timbre a su mujer. ¡Que se baje Kiran! ¡Que se baje el balón! No, no lo puedo llevar, no lo puedo llevar. Pero esto no puede ser. Lo respetamos. Hay que picardearle un poco a ese chaval, hay que sacarle un poco de... Bueno, tenemos a Jan también. ¿Sí? Jan O'Black. Jan O'Black. Jan O'Black sí tiene pinta de ser bastante soso, ¿eh? Que va, es una máquina de Jan. O fíjate que pensaba que sería más soso. Es un tipo muy serio, pero luego es una máquina. Vale, entonces, de los que no te ves venir desde que seas fiestero, es Jan O'Black. Que no me veo venir. Sí, por eso que dices que a O'Black no se le... Porque parece un tío serio y tal, pero luego sí que se mueve. No, no, fiestero. A ver, es soltero el chico y, bueno, pues... ¿Soltero o Black? Sí, es soltero. Hay poco futbolista soltero, ¿eh? Sí. Bueno, en nuestro equipo tenemos algunos cuantos. ¿Quiénes son solteros? Yo creo que tenemos a Jan, tenemos a Estefan. Estefan... Estefan Savic. ¿Savic es soltero? Sí. Y tenemos a Ivo y... ¿Todo lo del este? Torreira, todo lo de ahí. Torreira. O sea, me estás diciendo que es posible... Cuatro, cuatro tenemos y... Me estás diciendo que es posible que por Madrid por la noche y algún día que en una discoteca de bailes latinos aparezca Savic y o Black a saludar por allí, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Vaya dos, ¿eh? Yo viviría. Yo voy a venir y yo me voy. No me voy corriendo. Seguro que yo me voy. En serio, yo me voy. Savic o Black, unos cacahuetes. ¿Queréis un poquito de...? En serio, que yo me voy. Lo veo venir y me voy. Pues que vaya dos, ¿eh? Vaya dos bichos, ¿eh? Vaya dos animales. Bueno, vale. A ver, bueno, perdón. Una cosa que me ha gustado este año y que quiero comentar contigo. Estás haciendo la parte táctica muy importante de tumbarte en la barrera. Sabía que me lo ibas a sacar. A ver, es que me he acordado antes. ¿Cómo se elige eso? No, porque antes... Mira, yo te explico la situación. A ver... Es un sitio que veo que para ti es importante. Sí, claro, es importante. El año pasado hubo una falta y fue muy cerca del área y nadie se enteraba y yo le dije a Jan, oye, Jan, me pongo detrás de la barra y me dijo, vale, ponte por si acaso. Vale. Y luego, este año, pues nadie le avisa. Le digo, Jan, si hay alguna falta, le pongo yo. Dice, sí, ponte. Y le digo, tú me mandas. Y cuando le miro, le dice, ponte. Y yo me pongo. Hago caso a mi compañero. Todo por defender la portería. A ver, para la gente que no lo haya visto, es esto, ¿eh? Poner aquí, ponen una foto. Pero... Sí, ya le vemos, ya le vemos, Miguel. No hagas más zoom, que ya se le veáis. Pero perdón, perdón. ¿Por qué cierras los ojos si te va a dar en la espalda como mucho? O sea, ¿por qué estás así? Ese partido no sé cuál era, pero hay otro partido, creo que fue contra el Madrid, que está cerrando los ojos y digo, que no se hagan gol, que no hagan gol, que no hagan gol. Sí, estaba rezando. Diosito, por favor, ¿eh? Claro. El otro día no se te acercó Gerard y te dijo algo, Piqué. En el partido contra el Barça, estabas en el suelo y Piqué se te acercó y te dijo algo. Sí, algo me dijo. ¿Qué te dijo? Dilo, va. ¿Lo digo? No, no, no. Di, por favor, qué te dijo. Es amigo del programa. Venga, vale. A Jerry, porque a Jerry es un buen tío y le gusta. Es un fenómeno. Sí, Jerry es un crack. Me dijo, ¿te imaginabas tomarte un gin-toni aquí en el Camp Nou como si estuvieras de vacaciones? Tú imagínate. Yo le miro al tío este diciendo... Perdón, tú tumbado dentro del área... Yo diciendo, por favor, que no meta gol, que no meta gol. Tiraba Messi, que no meta gol, que no meta... Y le veo que se acerca y me dice eso. Y yo le digo, este chaval está chalón. Pero bueno, pero bueno, hay que quererle así. Es un buen muchacho. Sí, es un crack. Es un fenómeno. Tengo buena relación con él y es un crack. Muy listo y muy gracioso el tío. Sí, sí. ¿Te ha mandado mensaje de felicitación? Pues hay como 100 mensajes que todavía no me da tiempo a leer. Todavía no has visto, habrá alguno suyo seguro. Puede ser, seguro. Y ahora eres un tío atento. Sí, sí, puede ser. Vale, vale. ¿A ti te ha mandado mensaje? ¿De qué? Felicitándote, que ganaba tu Atleti. Yo no he hecho nada. ¿Y qué me ha dado? Pero tú eres su amigo. Es verdad. Pero tienes amigos tú que son de otros equipos y te felicitan. Sí, me han felicitado alguna gente. Pues es tu amigo y encima no te felicita. ¿Y cuándo me ha felicitado el cabrón? También tengo varios mensajes sin leer, pero yo creo que no me ha felicitado. Estatua ni nada, tuvimos que poner nosotros. Y no compró la estatua el cabrón. No la compró. No la compró. Una de un Buda de tres metros, ¿te acuerdas? Sí, pero no la compró. Pues eso muy mal. ¿Quieres comprarla tú? Bueno. ¿Cuánto cuesta? Ojo, ¿eh? De momento no. Dejamos a Jerry, que es el que lo ha pedido. Es verdad, tienes razón. No tienes que cubrir las cosas de Piqué. Exactamente. ¿Y hay mucha gente haciendo el trabajo sucio de Piqué? Obviamente. Como para que vengas, tú aquí tienes toda la razón, ¿eh? Sí, sí. Pero nos dan dinero en metálico, aunque sea. Me he dejado la cartera en el coche. Llevas... Te hago un bifum, si quieres. ¿Me haces un bifum? ¿Y otro a ese chaval? Venga. No, te lo hago a ti, tú a él. Hecho. Venga. A ver, te voy a apuntar aquí mi número. Te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Yo también. Y luego apúntame tú el tuyo y yo te lo paso a ti. Venga. ¿Vale? Es el tuyo de verdad. ¿Este es mi número? A ver si me vas a dar otro. Te juro que es el mío de verdad. Sí, hombre, ¿para qué? Para que me dé el dinero a una persona anónima. ¿Esto qué es? ¿Qué número es este? A ver. ¿Un 7 o un 4? ¿Este? Este. Ese, ese. Un 4. Vale, vale. ¿Cómo haces para hacer un 4 que parezca un 7? Yo qué sé, no sé. Apúntame tu número aquí. Te va a entrar dinero de coque, ¿eh? Pasado, por supuesto, por los impuestos que voy a cobrar yo. No, que apuntes el número, no que leas eso. ¿Qué haces? Se pone a leer el chaval, ¿o qué haces? Se pone a leer la tarjeta. ¿Este es tu número? Como te hayas equivocado, es un drama, ¿eh? O sea, ya nunca jamás podremos contactar contigo, ¿eh? ¿Lo estás apuntando? Sí, claro, ya está. Lo enviaron ahora mismo. ¿Vale? Apúntame como agencia tributaria. Ah, ¿lo estás haciendo ahora? Sí, sí. Voy a... Tráeme mi móvil, por favor. Fuf, flipas, ¿eh? ¿Cuánto quieres? ¿Eh? 5 euros. Lo que tú consideres. 1 euro. No, lo que tú consideres. También es cierto que la gente sabe un poco los salarios de los futbolistas. Es verdad que sabiendo es un poco... ¿Eh? Estoy nervioso, ¿eh? Y para ti va a ir por lo menos un 5 o un 10% de eso, ¿eh? Échamelo, échamelo, Susu. Échamelo, échamelo. Sí, sí. Ojo. Ojo, eh, casi. ¿Vale? ¿Se está enviando? Sí, voy en ello. Espérate, que esto no tenéis cobertura aquí casi. ¿Qué dices, hombre? Si esto está con las líneas de móvil. Me falta el Wi-Fi. Pero y esto yo pensaba... ¿Tú usas bici uno habitualmente? Yo no mucho. ¿O sea, ¿bandan dinero a gente? No mucho. A mí me mandan dinero porque yo invito a mis amigos y a mis amigos y te hago un bizum. Pero, perdón, perdón. Me acaba de llegar aquí. Venga, 5 euros, joder. Me ha puesto 5 euros. Está bien, 5 euros. Para el metro luego, ¿o qué? Está bien. Mira cómo aplaude el chaval. Está haciendo así. Pero cómo aplaude él. A ver. Pues ahí te va un euro. Oye, joder, pero... Vienes aquí. Te dan dinero encima de las protestas. Que sí. No a ti. Digo aquí a nuestro amigo. Protesta encima. Viene aquí a repasárselo bien y nos protesta. No puede ser, joder. Y tú has venido gratis, tío. Que eso vale millones, joder. Es verdad, Coque. Tienes razón, tío. Pero gratis no. Encima ha pagado. Ha pagado. En las camisetas y todo. Te voy a apuntar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier Vizum. Te voy a apuntar, ¿eh? Perdona, Coque. Ahora terminamos la entrevista. Ya estamos terminando. No tienes frisa, ¿no? Ninguna. ¿Tienes el móvil ahí? Vale. Ve contándome algo mientras. O sea, de... Que te cuente. De Eurocopa y eso. Yo qué sé. Si estoy de vacaciones ahora mismo. Bueno, me he ido de vacaciones. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Vaya lista ha dado Luis Enrique. ¿Te has sorprendido? Bueno, en algunas cosas sí, pero al final... ¿Qué te has sorprendido? Sé sincero. No, que no estuviera Sergio Ramos. Yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido, ¿no? O sea, no está tan lesionado, ¿no? O sea, cómo de lesionado está para que... Pero es el seleccionador que hace la lista y hay que respetar. Hay muchos jugadores muy buenos en España y no han ido tampoco. Pero es que Sergio Ramos es que es muy bueno el cabrón, ¿eh? Vale, a ver, Javi. Mira, a ver, ¿eh? A ver. Está sacando el móvil otra vez el tío, ¿eh? Algo ha fallado en la aplicación. Acercarle un micro, acercarle un micro, a ver. A ver si le ha llegado. Pero y me ha puesto... O sea, me ha puesto que ha fallado y te ha llegado. O sea, me quieren cobrar doble. Pone. A ver. Hola, David B.A. No, no, David B.A. No, eso soy yo. Bueno. Hola. Hola. Claro, a ver. Hola. Y luego David B.A. Te ha hecho un bitzoom de 6 euros. Date de alta en el banco. Bueno, soy ya de igual, soy ya de igual. La he metido un euro más. Un euro más. Un euro más. Pues muchas gracias. Pues nada, pues a ti por venir, joder. Un aplauso para cada vez. Ya puedes cenar y para el metro. Sí, sí. Fíjate, ¿eh? Le he dado yo más dinero que tú, ¿eh? Coque, ojo, ¿eh? Porque yo te lo he dado a ti y tú se lo ha dado a él por eso. Más un euro. Claro. Vale. Bueno, a ver. Hay que ir acabando. ¿Ya me quieres echar o qué? A ver. A ver. A ver, llevamos. Es que es verdad que se ha hecho corto, pero llevamos un montón de rato, ¿eh? Hemos pensado. A ver, es que ya está. Porque ya después de lo de Gerard Moreno el otro día, es que ya eso fue increíble. Dijimos que hiciese lo de la vacuna. Hizo justo el gol con el que ganó el Europa League. Me sabe mal pedirte a ti otra celebración. Eso es la hostia, ¿eh? Eso es la hostia. Fue la hostia. Eso es la hostia. Además que el chaval se... Que en ese momento... A mí me flipa, ¿eh? Que se acuerde, ¿eh? Que se acuerde y lo haga es que es increíble. Ahora, yo qué sé, en la Eurocopa, tú no marcas mil goles, pero podría pasar. Bueno, puede pasar. La posibilidad hay. No sabemos cuánto porcentaje, pero hay la posibilidad. Si tú metes... Es que... Si tú estás en la barrera, te pones tumbado, el rival tira muy fuerte, te pega en el culo, el balón rebota y es un gol, o metes un gol normal. Hombre, si nos metes gol, obviamente no voy a hacer nada. ¿Metes tu gol? Venga, meto yo gol. ¿Te plantearías...? Yo si quieres, si estoy en la barrera, hago algún gesto, si quieres. Hombre, a ver, es que esto casi me gusta más que lo otro, ¿eh? Hacer un gesto desde el suelo, ¿eh? Venga, un gesto, el que quieras. Hostia, pues ya se me está ocurriendo uno, tío. ¿Cuál? Voy a hacer así. No, no, que es que... ¿Qué quiere decir que se ha hecho cuatro PCRs esta semana? Claro. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que todo está guay, que todo el mundo... El fútbol es seguro, ¿sabes? Luego hacéis así. Vale, o sea, sería como así, ¿no? ¿Haces así? Es como así... Y luego hacer. Que es cuatro PCRs esta semana. Y Momo lo flipa. O Mamu, oye, que sé. A ver... Y la otra opción... Así, ¿no? Mejor. Así, así, mejor. Así queda más de vallecas. Venga, va. ¿Qué? ¿Te lo planteas? Sí, venga, que yo lo hago, no hay problema. ¿Lo dices totalmente en serio? Sí, sí. Bueno, pues... No hay problema. Luego me matará toda España, pero yo lo hago. No, perdón, es un gesto que une España, porque de nuevo la ciencia, la medicina, las PCRs... Las PCRs. Las PCRs han salvado muchas vidas, ¿eh? Lo que pasa es que nos tienen que hacer una falta cerca del área. No, pero vale con que marques un gol, tú. ¿Es un gol o falta? Venga, vale. Te lo compro. Si estás tirado en el suelo, pues hazlo. Y si marcas gol, también. Venga, vale. No hace falta que lo hagas nada más marcar, pero ¿cómo hizo Gerard? Que te abracen todos y luego ya... Cuatro PCRs. No, pero así. Así no. Así, es verdad, es verdad, es verdad. Ojo, que me pongo cachondo de pensando, ¿eh? Y sobre todo... Vale, pues eso está hecho, ¿eh? Venga, perfecto. Es un sello... Ahí está, ¿eh? Es un acuerdo, ¿eh? Ahí está, joder. Yo lo cumplo, no como Jerry. Vale, vale, por eso. Buena idea, Marcos. Muy buena idea, ¿eh? 33,3 la ráfaga, chaval. Vale, esto está, ¿eh? La entrevista. Vale, pues gracias. Bueno, perdón, tenemos una cosa para acabar, ¿no? Es que el otro día fuiste a Nestuno. A ver, chavales, poned esto. Tráeme una bufanda para coque. Es que ojo, ¿eh? Ah, que quieres... Quiero que pongas... A ver, es que nosotros tenemos una fuente también. Me levanto, ¿no? Sí. Qué calor aquí, ¿no? Tenía que haber puesto un poco el aire. El otro día fuiste a Nestuno. Es un calor, es un horror. Déjamela. A ver. Juegos, Quino, la verdad es que... Ojo, ¿eh? La fuente a Nestuno, lo que hemos podido hacer, más o menos. Es igual. A ver, está bien hecho, ¿eh? Lo que pasa es que en el cuello se le pone la bandera. Ahí va. ¿En el cuello se le pone qué? La bandera. ¿La bandera? Claro. Ojo, pero hay un chaval con una bandera, ¿eh? Lo que pasa es en el tridente. ¿Te importa usar tu bandera para que...? Hombre, a ver, esto es un honor, ¿eh? Que la ponga Coque. Pasad la bandera, por favor. Y pasándola para adelante. Pasadla, pasadla. Mejor la bandera, ¿no? Claro. ¿Vale? Muchas gracias. Mal doblada, ¿eh? Esto es un deshonor para la bandera, ¿eh? A ver, espera, ve cogiéndola tú. Venga, primero, bueno, va. Vale, haz todo, ¿eh? Y célebralo, ¿eh? O sea, hazlo. Bueno, mira, y cuando lo pongas le pongo el chorro. Se nos va a caer la... Si no llego, ¿me puedes traer un... Te levanto, ¿eh? Te cojo, ¿eh? Es que allí hay grúa y aquí no... Te cojo, ¿eh? ¿Puedes? Puedo, puedo. Vamos ya. Bueno, no aguantamos aquí. Que sí que aguantamos, Coque. Nos caemos, seguro. Mira, la ponemos así. Ponla, ponla. Ahí. Porque no nos da para tratarla. Vale. Ahí. Sí que pesas, ¿eh? Claro, que peso. Pues estoy muy fuerte, como yo lente. Hay que recortar un poquito el pienso, ¿eh? Venga. Ahí. A ver, y ahora. Y ahora. Y ahora. Un beso. ¡Ahora! 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 En cero. De Movistar Plus.